Y quiero que sepas mamá sota, que te quiero solo para mi No te pienso compartir, es que me tienes loco por ti Desde el primer día que te conocí, y se muy bien que la gente te rumora Que soy marero, pero vos supiste ganarte, de corazón de acero Que no te importe lo que la gente rumora Que solo tuyo será para siempre mi cora Porque solo para ti este delincuente I love you mamá sota, te llevo en mi mente Soy tu demente, y vos mi loquita Me encanta tu boquita, estás bien mamacita Por vos a cualquiera le pongo la flica Y te voy a llevar a dar el rol por mi clica De una mami rica, eres mía completa Por eso es que te cuido, Simón con la cuarenta Va pues pórtate firme y nunca me mientas No te pases de lista, que de todo me doy cuenta Nadie me da carreta, si soy un gran malacate Tengo vergo de postes, que me pasan el reporte Por siempre voy a amarte, lo nuestro será firmote Un amor de gaste, téngalo bien presente Porque soy un callejero, verdadero y sincero No necesito un atalaje, si vos me das lo que quiero Amor y placer, bien rico te lo voy a hacer Y al que te falte el respeto, lo voy a desaparecer Que no soy para ti, es lo que la gente rumora Porque soy un gangster y de acero es mi cora Pero eso es lo de menos, mami yo te puedo amar Y junto cualquier pedo vamos a solucionar Que no soy para ti, es lo que la gente rumora Porque soy un gangster y de acero es mi cora Pero eso es lo de menos, mami yo te puedo amar Y junto cualquier pedo vamos a solucionar Orale pues muñecota, déjame y te lo indico Yo soy un malvado que hace lo ilícito Pero tú me enamoras con esos tus besitos Por eso si te cuente, ya les quiebro el hocico Y lo que siento por ti, no lo siento por nadie más Cuando quemamos el puro y el humo me pasas El corazón se me acelera y más me cautivas No pienso cambiarte si planchado me hablas Mami portarte seria, que nada te cuesta No vayas a fallarme que te va a llevar la bestia También al hijo de puta que le abras las piernas Porque no te perdono si haces esas mierdas No quiero amedrentarte porque eres mi reina Mi loca acelerada que ninguno le da verba Pero tenelo claro que no perdono a nadie Porque así es mi vida y tú ya lo sabes El amor que te tengo también puede acabarse Si tomo una decisión ya no puedo retractarme Soy pelón y ordinario, un estilo inigualable Por eso es que tus padres nunca van a aceptarme Que no soy para ti es lo que la gente rumora Porque soy un gangster y de acero es mi cora Pero eso es lo de menos mami yo te puedo amar Y junto cualquier pedo vamos a solucionar Que no soy para ti es lo que la gente rumora Porque soy un gangster y de acero es mi cora Pero eso es lo de menos mami yo te puedo amar Y junto cualquier pedo vamos a solucionar Que no soy para ti es lo que la gente rumora Porque soy un gangster y de acero es mi cora Pero eso es lo de menos mami yo te puedo amar Y junto cualquier pedo vamos a solucionar